Este 9 de diciembre se realizará la segunda elección regional y el Referéndum Nacional 2018. Porque mi país me importa. En mi localidad yo promuevo valores democráticos como el respeto, la tolerancia, el diálogo y el rechazo a toda manifestación de violencia. Recuerda que impedir o perturbar el desarrollo de un proceso electoral o alterar su resultado son delitos electorales que se sancionan con pena privativa de la libertad de hasta 10 años. Únete a la campaña del Jurado Nacional de Elecciones. Elige una cultura de paz. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. Jurado Nacional de Elecciones